El gobernador José Guadalupe Sune Millán aseguró desconocer por qué no estuvo presente el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla en dicha inauguración sobre esta nueva vialidad que conduce a la Ciudad de la Salud. No sabía que iba a venir. No sé, yo no los organizo. Es Carlos Flores el que lo organiza, esto pregunten a él.